y en este preciso momento vamos a establecer comunicación con el periodista Marvin García porque tiene datos preliminares de estos resultados que están dando las riquizas allá en una cárcel de Puerto Barrios y Zaval. Así que, Marvin, nos enlazamos contigo. Adelante. Buenos días, compañero, buenos días, amigos televidentes. Información que tenemos y es que agentes de Panda, antinarcóticos, así como de la Policía Nacional Civil, participan de una requisa que realizan con personal del Ministerio Público en el Centro Carcelario de Rehabilitación para Hombres y Mujeres, ubicado en Puerto Barrios y Zaval. Es por ello que desde las seis de la mañana han ingresado las fuerzas de seguridad. Esto a raíz que denuncias del Ministerio Público han tenido de que han recibido por parte de personas particulares y comerciantes que han sido objeto de ser extorsionados aparentemente por reclusos. Además, también investigan si tienen celulares o cualquier ilícito que ha ingresado de forma ilegal a esa cárcel pública. Otro de los datos que han dado a conocer es que aparentemente desde esa cárcel pública han solicitado cometer varios ataques armados en contra de personas particulares. Es la información que hemos conocido de momento. Estaremos a la espera de los resultados que se obtengan por parte de las fuerzas de seguridad luego que finalice la requisa, como repito, en el Centro Carcelario de Rehabilitación para Hombres y Mujeres, ubicado en Puerto Barrios y Zabal. Cristian García en cámara, yo soy Marvin García. Regreso a Estudios Centrales. Gracias, Marvin García, por la información. Ahí tiene usted las imágenes de cómo se están llevando a cabo estas requisas, estos operativos en la cárcel de Puerto Barrios y Zabal. Así que esta información está en desarrollo.